Que no te vayas Que no debo tener más de un amor Dice la gente que es delito y es pecado Quiero que sepan que están en un error Pues no es mi amante ni mi amor, es algo más Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Que no debo tener más de un amor Dicen que soy un candidato del infierno Que lo decida mi Dios que permitió Esto que siento aquí en el alma y nadie más Ella es mi cómplice, la socia de mis sueños Mi primer suspiro al despertar Ella es mi cómplice, la hoguera de mis leños Lo de ella y yo es más que amar Mi primer suspiro al despertar Lo de ella y yo es más que amar Para qué ¿Para qué llorar un río Si tu corazón no es mío, no hay derecho Ni razón ¿Para qué forjar un sueño Si estás solo alimentado de ilusión? No he venido a reprocharte Es más, quiero recordarte Que en mi alma no hay rencor Puedo ser feliz con o sin tu amor Y voy a ser feliz con o sin tu amor Voy a ser feliz contigo sin ti Y he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar Pero aprendí Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé que al despedirme Otra vez has de decirme ¿A dónde vas? Quédate amor No me juzgues No me juzgues No me juzgues Voy en busca de las mieles No me juzgues No me juzgues No me juzgues No me juzgues Lo sé Que voy a ser feliz contigo sin ti Y he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar pero aprendí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y he sufrido tanto y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Yo no sabía olvidar Yo no sabía olvidar pero aprendí Te han dicho de mí Que soy como el río Que llega, que besa, que besa y se va Te han dicho que soy frívolo y vacío Que soy como el lobo que caza y se va Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado Siempre quiero ser Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tendrás cuidado para no caer Que es trampa Que es trampa mi amor Y anzuelo Y anzuelo mis rosas Pero es tan sencillo Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Uh, lobo domesticado Tu loco enamorado Tu loco enamorado Siempre quiero ser Tu lobo domesticado Tu lobo domesticado Tu lobo domesticado Tu lobo enamorado Tu mascota fiel Que no te habrán dicho Que no te habrán dicho Dice Dice hay un capricho Que no has realizado Dice hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Amado Amado otro tonto Dice no mi amor Dice no por favor Dice al menos en eso El primero yo soy El primer tonto El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Gracias Gracias Que no te habrán dicho Que no te habrán dado Que no te habrán dado Y si hay un capricho Que no has realizado Y si hay un espacio Y si hay un espacio Perdido en tus días Yo quiero llenarlo Con mis tonterías Quiero una respuesta Y la quiero pronto Dime si en tu vida Que no te habrás Amado otro tonto Dice no mi amor Dice no por favor Dice no por favor Dice al menos en eso El primero yo soy El primer tonto El primer tonto De tu vida quiero ser El primer tonto Que te amo a ti mujer El primer tonto Ya será satisfacción De cualquier modo Ya te di mi corazón Te miré llegar Me acerqué a tu vida Y te dejaste amar Y ahora resulta que Te vas Te entregué mi amor Me hiciste dichoso Me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar Que un día me habías de abandonar? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién iba a pensar Que un día Por ti va a llorar? Llorar Llorar O, 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 llorar Te entregó mi amor Me hiciste dichoso, me hiciste un favor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar, ajá Y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque hoy me inunde de llorar Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar Quién, quién, quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar Llorar, llorar, oh, 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 llorar, oh, 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 llorar Unas noches caricias y besos Y otras noches peleando contigo Unas veces tu máximo amor Y otras veces tu peor enemigo Y de veras te quiero decir Ya no encuentro la puerta contigo Y a tu gusto lo voy a dejar Si te vas o te quedas conmigo Como quieras, como tu prefieres, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tu prefieres, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Hoy me aviento a perder o a ganar Yo no entiendo tu modo de amar Y tratando entenderme, me desvelo Unas veces pareces un sol Y otras veces tan fría como hielo Y hasta veces me pongo a pensar Que es por otro, que es por otro Y me lleno de celos Y de veras, que es por otro, que es por otro, que es por otro Y de veras, que es por otro, que es por otro, que es por otro, que es por otro Y de veras, que es por otro, que es por otro Solo falta un millón de primavera Y de veras, unos cuantos siglos Y de veras, unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró De alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco Que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor, aguanta un poco De paciencia no le des otra pedrada Oh no, no volverá a ladrarte Si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras Solo falta un millón de primaveras Unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras Después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte Si te molesta, si te molesta Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no tener conciencia del abismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Que tal, que tal se siente corazón Ahora si te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora si te pegaron Ahora si te pegaron Es cara, 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 cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como está Con mi alma Con mi alma rota